Uno de los objetivos de la mayoría de futbolistas que no sean de Europa es justamente poder algún día dar el salto al viejo continente, donde además de ofrecerles una buena calidad de vida y contratos interesantes a los jugadores, se encuentran las ligas más importantes del mundo. El primer paso al fútbol europeo siempre es importante y puede hasta marcar la carrera de un jugador, por eso muchos eligen cuidadosamente sus destinos antes de tomar una decisión definitiva. En este mercado, el que abre la temporada 21-22, algunos jugadores latinoamericanos fueron protagonistas de transferencias a equipos de Europa, sus primeros clubes de aquel continente, y en este video vamos a ver 10 casos así. En el anterior comenté sobre 10 que de Europa pasaron directamente al fútbol de América, cuyo link está en la descripción. Dicho esto, empecemos. Yerson Mosquera. Colombia tendrá un nuevo futbolista jugando en Premier League, y al igual que Davinson Sánchez y Jerry Mina, juega de central. Este mercado se confirmó el traspaso del joven de 20 años nacido en Apartadó. Su debut profesional se remonta hace apenas un año atrás, en 2020, vistiendo los colores de su club formativo Atlético Nacional, uno de los gigantes de Colombia. Apenas 24 partidos con el primer equipo verdolaga le bastaron a Wolverhampton para apostar por él en el presente mercado. Nacional vendió a su prometedor defensor por poco más de 5 millones de euros, suficiente para ingresar en el top 5 de ventas más caras en la historia del cuadro colombiano. Mosquera, que todavía no debutó con la selección, firmó contrato hasta 2026 con el club que compite en la Premier League. Luis Abram. En enero de 2018, el defensor peruano formado en Sporting Cristal pasó por más de medio millón de dólares a Vélez Sarfield. Durante los siguientes 3 años y medio, Luis se mantuvo en el elenco argentino, llegando a tener bastante importancia en el club de Liniers al jugar más de 90 compromisos. A su vez, su buen nivel le permitió asistir a la mayoría de las convocatorias de la selección peruana durante estos últimos años. En 2021, su contrato con Vélez terminó y no hubo renovación, saliendo el club perjudicado al no poder obtener una ganancia con una posible venta. Abram figuró en la lista de algunos clubes españoles principalmente y terminó arreglando con Granada, que juega en la liga. A sus 25 años tendrá su primera experiencia en Europa, firmando con el rojiblanco por tres temporadas. Jugará en España al igual que Renato Tapia, que lo hace en Celta. Nicolás Capaldo No fue mucho lo que Boca pudo contar con el joven nacido en Santa Rosa. Desde su debut oficial en 2019 hasta su reciente partida en 2021, Nicolás jugó poco más de 60 partidos con el Zeneise. Este año se le presentó una oferta interesante, que aunque no provino de un club de una de las grandes ligas, se trata de uno muy considerado en Europa, que suele comprar y vender muy bien. Y hablamos de Red Bull Salzburgo, el equipo austríaco por el que hace muy poco tiempo atrás pasaron futbolistas como Haaland, Mané, Upamecano, Gulashi y Dhaka, todos ellos dando posteriormente el salto a alguna de las mejores ligas. Con Capaldo se cumplió una de las reglas de este club, que es comprar jugadores jóvenes con potencial. El volante argentino tiene 22 y firmó con Salzburgo hasta 2026. Ya tuvo su debut oficial jugando tanto Copa como Liga. Red Bull ganó las últimas ocho y suele participar en la Champions League. José Macías. De momento, en su caso no se habla de un traspaso definitivo sino de un préstamo, aunque no deja de ser su primera vez en Europa. José es una de las promesas del fútbol mexicano. Juega de delantero, tiene apenas 22 años y vivirá una temporada clave en su carrera. A comienzos de julio de 2021, Chivas, que es el club en el que se formó y en el que jugó casi toda su carrera, arregló un préstamo con el Getafe, equipo que jugara su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español. La sesión abarca la totalidad de la campaña 21-22, es decir que finaliza a mediados del año que viene. De haber convencido en el cuadro a Zulón, está habilitada una futura opción de compra y de lo contrario tendrá que volver nuevamente a Guadalajara. Macías debutó con la selección mayor de México en 2019 y a los Juegos Olímpicos de Tokio no fue por lesión. Darío Sarmiento. Estudiantes de la Plata formó una gran cantidad de futbolistas destacados a lo largo de su historia. Su cantera tiene buena fama y cada tanto suelen sacar jugadores interesantes que después terminan en la selección y en Europa, caso Foyt, Joaquín Correa o Jero Rulli, por nombrar algunos de los últimos. Uno de los proyectos más interesantes que tenía era el de Darío Sarmiento, un jugador categoría 2003 que se desempeña como volante creativo o extremo. Su debut en el pincha había sido en 2019 cuando apenas tenía 16 años. En el club estuvo hasta 2021, totalizando 21 partidos. A fines de 2020 ya se había llegado a un acuerdo para su prematura venta al fútbol europeo, más allá de que el hincha no lo haya podido disfrutar mucho. El equipo que lo compró fue Manchester City por una suma de 6 millones de dólares más 12 en variables. El traspaso se realizó este mercado y para la 21-22 Sarmiento jugará cedido en Girona de la segunda española. Santiago Arzamendia. El lateral de la selección paraguaya Arzamendia fue vendido a este mercado al Cádiz de España, club que hizo una decente campaña 20-21 ubicándose en el decimosegundo lugar y por ende mantuvo la categoría para jugar su segunda temporada al hilo en la liga. Arzamendia, nacido en Misiones, Argentina pero nacionalizado paraguayo, se formó y debutó en Cerro Porteño, uno de los grandes del fútbol de Paraguay. Santiago juega como lateral izquierdo y desde su debut en 2018 hasta su último partido en 2021, dijo presente en más de 70 compromisos vistiendo los colores de cerro. A su vez representa a la selección albirroja desde marzo de 2019 y asistió a las últimas dos Copas Américas celebradas en Brasil. Santi jugará a partir de ahora en el cuadro español, que pagó por su pase poco más de 2 millones de euros. El defensor de 23 años firmó contrato con Cádiz hasta 2025. Tomás Alarcón. Tampoco podíamos dejar afuera a Alarcón, otra de las apuestas sudamericanas del Cádiz de cara a lo que viene, sumando también al arquero argentino Jeremías Ledesma, a quien finalmente compraron después del préstamo que vivió. Tomás es un mediocampista chileno de 22 años que se desempeñó desde su debut profesional en un solo equipo, O'Higgins, con quienes también hizo inferiores. Alarcón registró más de 80 partidos y 8 goles convertidos en el cuadro de Rancagua. Desde joven está vinculado a la selección chilena, porque representó a la sub-20 y 23, y ahora ya lo hace con la mayor, debutando en 2019 y asistiendo a la Copa América de 2021. Su nuevo equipo será Cádiz, que lo pagó exactamente 2 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los jugadores más caros del cuadro chileno. Firmó contrato por 4 años. Martín Pallero. Otro joven argentino que tendrá su primera experiencia europea es el mediocampista formado en Banfield, que recientemente acudió a Tokio 2020 en representación de la selección argentina olímpica. Pallero debutó en el taladro en diciembre de 2017. En la temporada 19-20 tuvo un préstamo que duró un año en talleres, y desde que volvió se mantuvo en Banfield. Este 2021 se cerró la venta del volante argentino al Middlesbrough inglés, que juega en Championship, la segunda división. Pallero es un jugador que pedía pista en un equipo europeo, y finalmente se decidió por arribar al club inglés. El boro apostó fuerte por el mediocampista, pagando 6.750.000 euros por su ficha. Después de la venta de James Rodríguez a Porto y de Zitanich a Ajax, la de Martín Ismael es la tercera más cara en la historia de Banfield. Clubert Aguilar. El lateral derecho de apenas 18 años que lleva jugando en las juveniles de Perú desde 2019 pasó a este mercado a su primer equipo europeo. Aguilar es un prometedor defensor que también puede jugar unos metros más adelantado, formado en Alianza Lima. Su debut deportivo fue en el año 2019, y con el primer equipo blanquiazul llegó a jugar 35 partidos a pesar de su muy corta edad. Esto no tardó en llamar la atención de otros equipos, y quien finalmente puso sus ojos en él es el ya famoso City Football Group, compuesto por varios clubes de distintos puntos del mundo. Aguilar terminó firmando contrato con el equipo reserva de Manchester City, y a Alianza Lima le quedaron 2.500.000 euros por su venta. Para que gane rodaje y sume experiencia en el viejo continente, el lateral fue cedido para toda la campaña 21-22 al Lomel de Bélgica, que juega en la segunda categoría. Julio Bufarini. Cerramos el video con el lateral argentino, que a diferencia de los demás, tendrá su primera experiencia en Europa a sus 32 años de edad. Bufa llevaba jugando en Boca Juniors desde enero de 2018, cuando el Zaneise se lo había comprado a San Pablo de Brasil. Durante estos 3 años y medio, el marcador de punta diestro participó en más de 100 compromisos con Boca y ganó 4 títulos. Al quedar libre del club argentino, Julio arregló con el Huesca de España, uno de los 3 recientes descendidos a la segunda categoría del fútbol del país. A pesar de arribar a un cuadro del ascenso, Bufa no dejó pasar la oportunidad de jugar en un club europeo por primera vez, eligiendo a Huesca como su próximo destino. Curiosamente, su reemplazo en Boca será Luis Advíncula, que viene de jugar en España. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si fue así pueden dejar su like, comentar y suscribirse si todavía no lo están, ayudaría mucho al canal. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.